Parece una mamada, güey, pero tener un iPhone y estando en el mundo de querer crecer como artista te ayuda mucho. Sí. Que abuso, la neta, me caga. Que abuso, me caga. O sea, amo Mac, pero me caga iPhone, la neta. Me caga. Me caga iPhone, me caga iPhone. O sea, yo también, a veces, hay un programa que se llama Acapela. Acapela, sí. En iPhone, que es exclusivo de iPhone. Y a mí me encanta esa madre, porque pues era impráctico, pues, de que grabas, te grabas las cuatro voces o nueve a la madre. Y, pues, hacías algo acá de que cortito y servía demasiado para el contenido. Y, pues, cuando tenía iPhone, se me quebró el... Se me dañó la cámara de enfrente tantito, entonces se veía borroso. Y ya no podía, y ya no podía hacer acá. O sea, se veía borrosito, pues, no, no, acá, la de enfrente. Y ya no podía hacerlo, pues. Y luego fue como que chale, te ocupo tu teléfono y, pues, que encuentro, ¿no? Más barato, porque, pues, un iPhone no me voy a comprar. Sí, te acuerdo. O sea, obviamente no fue como que limitante de que en cuanto se me pasó eso, ya no tiré el celular, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero sí, a la próxima que ocupé celular, pues, procuré tener uno con buena cámara como estas. Digo, como los... Como las cámaras que tienes. Como el que tengo, claro, sí, sí, sí. Como las cámaras profesionales que usas. Sí, como una buena cámara, calidad de cámara en un celular. Y, pues, sí, pues, pero ya no tenía la capela. Y era como que chale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Un programa en la computadora? Dio, quizá ahí nomás para hacer un video de que 30 segundos. Es muy práctico, la neta. Tiene muchas cosas que dices tú. Chale, güey. Pagar 20 mil baros para nomás tener dos aplicaciones que son esenciales. No lo vale, güey. Pagar 20 mil baros para que te agarren chido los filtros de Instagram. No, todo en Instagram. O sea, Instagram está hecho para iPhone. Para iPhone. Hasta cualquier calidad de iPhone. Por eso Android se trabaja mucho en Instagram. Ah, por eso cuando pones música en una foto se ve toda borrosa. De hecho, ¿sabes qué? Que escuché la otra vez que si tienes iPhone sales primero en las historias de todos. ¡Neta! Te lo juro. No puede ser, güey. Y yo lo comprobé cuando compré mi primer iPhone, güey. Es cierto eso. Mis historias, güey. Mis historias normalmente con Android, güey. Te lo juro que tenían 49, 50 vistas. Nada, güey. Ahorita con el iPhone, güey, unas 200, güey. 250. No puede ser, güey. Te lo juro, güey. Pero es por el iPhone, no más. Pero es por el iPhone. Porque reconoce que lo estás subiendo desde un iPhone, güey. No puede ser, güey. Te lo juro. ¿Qué estoy haciendo con un iPhone, güey? Pinche iPhone, me caga. Yo, yo, o sea, con el hecho de las historias, güey. Yo que, yo he tratado de descifrar más o menos qué es lo que hace iPhone. Bueno, no hace iPhone. Qué es lo que hace el algoritmo para posicionarte, güey. Y sí, trato de hacerlo todos los días, güey. Pero no, es imposible. Es imposible crecer ese número como un 10%. Yo quedo de valencia que te sigue, te ve las historias, güey. Sí. Pero en iPhone no sé cómo funciona. ¿Tú cuántas? ¿Tienes como mil, qué? ¿Quinientos? ¿Seguidores? No, tengo un poquito, güey. ¿Tienes menos de mil? Sí. ¿Y cuánta gente lo ve? O sea, una historia así de que... Doscientas, cincuenta. Mínimo. Sí, de que el mínimo ¿cuánto es? El mínimo. El mínimo, el mínimo. Ciento, ciento cincuenta, ciento sesenta. El mínimo. Sí, está bien, güey. ¿Y el máximo cuánto has llegado? No, sí he llegado a los ochocientos. ¡A la madre, güey! ¿Y yo no? Sí. Y es por eso, no, sí, yo no, güey. O sea, en la del podcast ni de pedo. En la del podcast doscientos es el máximo. Y en la mía, quinientos. Y acá de que una, un millón en un millón, pues. Y tuve que hacer de que todo lo que te digo de poner a la gente a participar, compartir un tag, subir fotos de mi rostro, porque también eso afecta, güey. Sí, güey. O sea, tuve que hacer todo el mejor que acá y esperarme al día preciso para poder subir la historia. Y aún así... Apuntado en tu libreta qué horas, qué... Sí, o sea, yo sé que pego con todo lo que subo, no es yo que... Ya sé. Todo tiene un motivo detrás, güey. Y qué hueva, la nada. O sea, sí me dices ahorita que teniendo iPhone, nomás acá subo una foto de un perro y ya llevo aquí. Ayer subí una foto de que estaba limpiando mi guitarra, no sé si la miraste. Sí, sí, no hay. Doscientas sesenta vistas, güey. No, pues. ¿En cuánto tiempo, güey? Como en dos horas, güey. La abrí y dije, es una pendejada lo que acabo de subir. O sea, lo subí de puro mame. Lo subí para que digan, ah, ya está limpiando su guitarra. O sea, lo subí en X. Es más, al rato dije, ¿por qué subí esto? Ajá. Y iPhone dijo, me caes bien, padre. Me caes bien, te voy a posicionar acá primerito. Qué abuso. Toda la gente que tiene iPhone me cagan. Me cagan. No es cierto, no les quiero mucho, pero qué abuso de iPhone, güey. Ahorita el iPhone, no sé cuál va, güey. Como el 12, ¿no? Como el 13. ¿13, ya? ¿Y cuánto cuesta, güey? O sea, ya vale más que una computadora fácil, güey. Fíjate que sí. Fíjate, cuando yo fui a comprar la Mac, el iPhone estaba, el último iPhone que miré, y el de gigas más acá, el más barato estaba como en 15, 16, pero el más caro está como en 48 hasta 50. El de un tera. ¿Y la computadora cuánto te costó? 29. Era una Mac, una MacBook o una Mac. No mames. Pinche, ah, qué coraje. No, de las prom no se habla. Sí, no, 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 ni de pedo. Mejor sacas un Spark en la charuleta. Sí, yo le mando, no, güey. Te compras dos carros con un iPhone nuevo ahorita, el del tera. Sí. Y te sobra. Después dije, hubiera comprado un carrito con la pafa. No sé, pues tampoco. Pero no, güey. Pero tú sí vas a sacar provecho, güey. Yo digo que ya le saqué la mitad, güey. ¿Neta? Sí. ¿En cuánto tiempo? ¿Un año? Bueno, ya sí dijiste que tenía cinco, ¿no? No, sí, pero con la Mac. Sí, cinco provecho. Tengo poquito con la Mac, de hecho, tengo como unos tres meses. ¿Y ya le sacaste la mitad? Sí, yo creo que sí. A la madre. Y ya he comprado más cosas para el estudio. Qué elegante, güey. La gente sí da mucho gusto cuando llega alguien y sí admiro lo que haces. Sí. Es que sí ve. Ya cuando tú sabes, güey, que ya estás en un buen nivel, güey, la gente empieza a reconocerlo también. Pero fíjate que yo la compré no solo para audio. Porque yo lo que quería era trabajar. Es jugar LOL, la cara. No, no, no. Yo lo que hago con una computadora realmente es trabajo. No la agarro para ocio, para jugar. Sí. Muchos me dijeron, güey, te vas a comprar una PC Gamer. Güey, con la mitad del par ese, te armas una, güey. Y yo, sí, pero hago diseños, edito videos de eventos sociales, bodas. Soy fotógrafo profesional. Pues es como que en algún punto tengo que llegar de trascender a tener algo chilo, pues. Sí, sí. Porque para fotografía... Se hace un parote también. Para fotografía, por ejemplo, previsión de fotografía, la pantalla del Mac es otro pedo. Por el True Tone. Muchas, de hecho, me preguntan, hubo varias personas, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Sí, muy bien. Y me preguntan ahí, los de la misma carrera. Y me dice, ¿por qué tú editas tus fotos? Te quedan bien bonitas. Y yo las edito. Y en el teléfono se ven diferentes que en la computadora. Y yo le digo, es que es el monitor, le digo. Y ahí fue una parte. Y ahí fue. Humildemente. Ojalá.